¿Arturo? ¿Arturo? Acabar poniéndose ¿Aquí? ¿Te vas a estirar aquí? No tienes otro sitio, ¿verdad? Vale Estábamos en El final, esperemos De esta misión, ¿vale? Teníamos que cruzar este puente En el que nos vamos a encontrar algo Y teníamos a Sirkai Que nos habían pegado una pequeña paliza Y veremos si Para la próxima misión Lo tenemos O tengo que Sustituirlo, ¿vale? Tenemos dos fogatas Tenemos para la derecha, para la izquierda Ahora mismo No debería coger ninguna fogata Iban a haber enemigos Hay otra fogata a la izquierda Esto se acaba aquí El tema va a estar aquí, ¿no? Aunque aquí va a haber Va a haber chicha, ¿no? Aquí en la izquierda va a haber chicha ¿Verdad? Mirad Venga ¿Alguno más? Igual aquí el dragón de fuego Pilla los... No, pilla los tres No pilla los tres Porque ya están puestos Para que no pilla los tres Pero me tengo que cargar Estas dos como sea Vale 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 Y encima tenemos esto de gratis A ver A este de en medio Bueno, a este que está más accesible No, a este Vamos a quitar esto Vamos a quitar armadura Vamos a pegarle Una hostia A estos tres Es que me tengo que quitar a estos tres Pero también me tengo que quitar a estas dos Vale Vale Puedo hacer esto Y luego el dragón Sí Voy a meterle Vale Ya están muertas Con este pillo a todos Vale Y Y Estos tienen resistencia mental 50 Estas también Estos 25 Vale Podría meterle o cuervos O este que ataque alguno Este que se ataquen entre ellos Ya Venga Perfecto Entonces Esta puede ponerse Si quito Si quito a este A ver este un momento Un poquito A ver si me pongo con este aquí Me quito en medio Ojo Uh No pillo a ese Por poquito Bueno Aquella está muerta Podría pillar a estos dos Pero es que si me quito a aquel Mejor Vale Esta Esta se va a venir de aquí Podría cargarme a este Vamos a meterle veneno a estos Para que vayan muriendo Y fuego a este Para que vaya muriendo Vale Este Vale Me puedo cargar a este Lo cual O me puedo mover aquí Y cargarme a este Este es soltar una hostia buena Vale Puedo hacer esto Este tiene enfriamiento Vale Vamos a cargarnos Vamos a cargarnos a este Vamos a cargarnos a este Que es el cercano Así protejo Más o menos Protejo a este Este se viene aquí Y este se deja esto Porque luego hará más daño Vale Estaba claro Bien Vale Venga No está mal No está mal Este puede soltar un castaño De aquí Y cargarse estos dos Ah No pilla este Milagro Oh Podría meterle a este Esto Esto Vamos a meter Vamos a meter un castaño Si nos quitamos dos Nos quitamos dos Venga Y Puedo ponerles a estos Oh Si Si que les llega Les puedo poner a estos Perfecto Vale Genial Y Me retiro No No puedo salir Oh Tengo que cargarmelos Mierda Que cagada Bueno Este tiene protección Contra fuego Verdad Este se carga Este Se va a venir Para acá Este tiene protección Contra fuego Bueno Algo Algo hará Estos Nos vamos a quedar aquí Esta Lo que va a hacer Es proteger Esa zona Este se va a venir aquí Por si acaso Por si acaso Hacer así Y ya está Madre mía Tú Venga Otra castaña Bueno Este está muerto O sea que De hecho Es que con 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 este Que suerte No 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 atacado Aquí Por eso Vale Mira Este me muevo Aquí Con esta Pego una carrera Aquí No me Jodas Es Bueno pues Te meto con el Grande Yo quería Utilizar El Bueno Eso va No pasa nada Tu maestría En hechicería Revela Que el santuario Libera Este Curar PGs ¿PGs son estos? Ah no PGs son estos Me quedo en 10 No me sirve Olvídalo Ah Dios Vamos a restaurar Con esta Armaduras Vale ¿Dónde vas Ya aquí? A ver Tú a tu rollo A ver A ver A ver Vamos Tiramos Venga Corre Corre Venga Vamos hacia El otro lado Con armadura Y no Este no ha Recuperado Armadura Debilidad Vale Pues creo que vamos Al lío ¿No? ¿Puedo ir por dentro O puedo ir por fuera? Uff Da igual Da igual por donde vaya Y de ahí va a salir un bicho Obviamente ¿Arturo? ¿Arturo? ¿Puedo ir a 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 la Yo supongo que se pira este, no creo que sea hasta el combate Madre mía Vale, pues venga, a ver, como hacemos esto Vamos a meterle, a ver, este que mierdas tiene, vale Y este, vale, vale, a ti Metemos esto Esto un poco le voy a hacer Nos vale hacerle daño a estos Vale Este, el dragón Puede pillar a estos ¿Cuál me interesa más? Esta O esta Hacen lo mismo, vale Los dragonetis Me ha venido muy bien ese relampado Perfecto Dos surtilegios, vale Por lo tanto Si cojo Esta la muevo Esta la muevo Esta Aquí está, está muy expuesta Está muy expuesta Otra vez A ver, ya aquí Este, este puede Vamos a mover a esta Aquí Si quita Si quita estos dos, pues los quita Este puede Meterle Ando Ando y le meto Ando uno Le meto a este Vale, un surtilegio Ah, mira, lo he matado Me guardo puntos Le queda uno Por lo tanto Si con esta O así Ah, de puta madre Vale Y a esta no le puedo hacer ningún tipo de daño ¿Verdad? Aparazón petrio Tres golpes recibidos Entiendo que de cualquier tipo Perfecto De igual manera No, no, no llego Por lo tanto Le vamos a meter a este Un flechazo Vale Y este ahora Ay, le quedan surtilegios A ver ¿Qué puedo utilizar con este? Diría que utilizar Algún tipo de hechizo Este ya los ha gastado Con este me voy a separar Lo guardo Es que me van a atacar todos a este Y tampoco Tampoco lo quiero Vale Y me vengo aquí Y ahora este Oh No le ha No, no le ha valido Ah, bueno Pero mira Haciendo esto Ya está Dios Ya está Se lo pongo a esta Ahora aquí gano uno Perfecto Y se lo pongo a todos estos Y esa ya muere Ya está Clicky down Y Me quedo aquí Guardándome esto Esta se guarda este Venga, siguiente Me cago en la leche Decía yo que Muy fácil Me lo estaban pintando No llegas No llegas Debilidad No Ok Venga Entonces Este está en la mierda Este podría hacer así Pero no sirve De mucho Es que con debilidad No hago una mierda Tío 50 35 Debilidad mental Pero me atacará a mí Este no puede hacernos daño Entonces vamos con este Este vamos a hacer que sea parte Este Vale Está muerto A este Le vamos a meter Un rayito Vale Entonces este Se lo carga Para que salten los Le saltan a este Este cuando muera Le saltan a este A este ahora Con 3 No me voy a mover Debería matar a este Bueno Le meto a este Para quedarme quieto Pues le meto a este ¿No? Los guardo Los guardo Vale Esta Esta le tiene fuego Pues le meto con todo Vale Y este Podría meter con esto 61 Con esto 44 A ver si puedo Nah Bueno a ver si Así lo mato a este Ya Y que le pase ya A los cuervos ¿Quién le ha pasado? Ah se nos ha pasado a este Me cago en su madre Vale Vale entonces Lo que hago aquí ahora Es le meto un señuel A este Porque Este que tiene Oh debilidad mental 30 Y tiene ataque De lanzar hacha Oh y este va a morir Pues lo hacemos así Para que este no ataque Ya está Y que a este Haga lo que quiera Y este Me lo como Venga Otro Me cago en su padre Así me gusta Venga Vamos Tomar viento Hay que ir para acá Con este voy a ir a saco a por este Para tanquearlo Como sea Tres 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 Este no puede Con esto Pero Aquí Aquí si que puede Pues me muevo Uno Vale Este va a ir Aquí Va a ir a Ataker Aguantar a este Con todo su mierda Porque este Doble lanzamiento Derribo Me meto Debilidad Resistido Eh 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 Que no he acabado contigo Este Este Ah Y le vamos a quitar Me voy a Me voy aquí Al menos a proteger un poquito Este Tengo todos los hechizos Pillados Podría Ponerme aquí Vale Ahí está Es lo que quería Vamos a poner aquí A todo el que aparezca Vale Me queda uno Que le puedo meter No le puedo meter Le vamos a meter a este Vale Que madura Con tres Me los guardo Y este Con dos Como puede hacer Venga Hostia Tío Hay que petar la piedra O Como va Este Va a morir Pero va a pegar un ataque Este también Y a puta Bueno Pero para eso Estás sin morder Para recibir hostias Vale A ver Quiero ver la piedra No hay que petarla Esto es Hasta que acabe ¿No? Vale Ahora que se me ha quitado La debilidad Bueno Aquel está muerto Por lo tanto Vamos a esperar a este Vale Lo miramos Es que no llega Vamos a Saco A ver Este necesita Seis Sortilegios Vale Lo tanto Este avanza Uno Mete a hostia Es una buena hostia No te creas Esta Esta puede meter Una Daño doble El veneno No está mal Pero yo creo Yo creo que no más Ok Y me guardo Estos Y este Hace así Para todo lo que pueda salir Por aquí Y esta Se va a venir Aquí Para tener buena visión De disparo Y este Va a acercarse aquí Va a poder ayudar Por si acaso Se va a poner en guardia Ahí está ¿Dónde va? Qué cabrón ¿Cómo que por la espalda? Estoy arriesgando Vale Vale Un sortilegio Este baja Dos Metemos con el dragón Este es Debilidad Debilitamiento Mental Vale Vamos a hacerle una cosa Le vamos a meter Esto Le vamos a meter Aquí un amigo A ver Y Le vamos a meter Mierda 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 Su padre Bueno Me lo guardo Para el siguiente Lo guardo Para el siguiente Y ya está Este le va a meter Debilitamiento Le va a meter Un rayito Vale Que le caen Dos Y de momento Te quedas aquí Esta Esta Se viene aquí Y le pega Con todo Toma Daño doble Ya está Este está muerto Perfecto Este se va a poner aquí Y se cubre Este Con dos No puedo hacer Mucho más Este Se la guarda Y este Se viene aquí También Para pegarle Al que salga Vale Madre mía Tío De van Si Que se van Para atrás Oiga Esta roca Ah Tiene que llegar A ver Voy a intentar Una cosa Este Es que Están como Separando Voy a intentar Una cosa Voy a intentar Llegar A ver si Vale Menos mal Bueno Ha hecho el viaje Dos veces Pero bueno No pasa nada Está muerto Si Porque sale sangre Vale Y ahora tengo que cargarme A estos Igualmente ¿No? Aleluya Voy a mover uno El mago Vamos primero con esta ¿En serio? Bueno tío Pues aunque sea uno Me da igual Ya está Ahora esto es lo que yo quería Venga ¿Se ataquen Entre ellos ¿Qué? Vamos a ponerle A este Perfecto Me vengo Aquí Utilizamos Y me queda Un dragoncito Vamos a esperar Vamos a esperar Voy a poner aquí Y este Me voy a poner Un poco de suerte Por poquito ¿Eh? Voy a poner aquí Porque se van a quedar Voy a poner aquí Y nos dejamos esto Y me pongo Aquí Y este se pone aquí Mata Perfecto Y ahora este Pues haciendo así Y este Me voy a arriesgar A saco Al loco Tomar viento Cabrones Ha funcionado Creo Creo que puedo Contener la oscuridad Durante un tiempo Pero no para siempre Tenéis que encontrar El modo de cerrar la grieta Para hacerlo primero Tenemos que encontrar Arturo Encontrar a Arturo No va a ser difícil No va a ser difícil Está al otro lado De este portal ¿Y cómo se supone Que hemos de hacerlo? ¿Qué hay al otro lado? ¿Puedo seguir a Arturo Hasta ese lugar? El otro lado Está Al otro lado Está parte de Avalón Y parte de otro lugar Es la frontera Del vacío Donde sombras colosales Afechan la nada Aguardando el momento De colarse En un agujero Hacia otros mundos ¿Puedo seguir a Arturo Hasta ese lugar? Sí Pero aseguraos De tener todo preparado Antes de volver a por mí Puedo mantener La grieta abierta Y contener la oscuridad Durante un tiempo Hostia Explícame Un momento Supongo que Reliquia Esto para Sirkai Menos 30 Pérdida de vitalidad A ver ¿Esto qué es? Obten 2 DPA Por la primera muerte De cada turno Si el ataque del héroe Dejaría a una unidad Con la vitalidad Por debajo del 15% La mata Ten 2 de movimiento Por cada muerte Con una habilidad De cuerpo a cuerpo Está mal Si recto ha regresado Mi caballero fracasó Joder Todos los caballeros Fracasan Miserablemente En su intento De derrotar Al caballero Maldito Son muy perros Bueno Este Hostia Podría llevarme a este Aunque es nivel 17 Le vamos a subir Daño concentrado El héroe tiene 5% De daño de arma Por cada PA No gastado Este es lo que tiene El otro Torbellino Este es bueno Torbellino Y esta también Es buena Armadura Aumenta la armadura 4 puntos Ojo Teniendo esto Le podría meter Pero no Es que a este Quiero 20% De daño De arma A cada habilidad Que inflinja Daño En una zona Pues Voy a meterle esto Y esto Es que voy a necesitar Venga va tíos Con dos cojones A saco A ver este hombre Por tener la vitalidad Tan baja Que le pasa Puede recibir daño De la vitalidad Puede provocar heridas Duraderas Y finalmente La muerte La vitalidad No se regenera Después de las misiones A ver Esta es la que he pillado Yo la que tengo Más 10 de daño Contra fumorianos 10% De destrucción De armadura Más 8 De daño En duelos Pues casi Pues casi que es mejor Esta Porque me va a dar Movimiento Y remato A las unidades Las remato Y me da más daño Del que tenía Lo que La penetración De armadura Me ha bajado Bueno es igual Armaduras como estamos Armaduras Nada Esto A ver Vamos a reponernos De esto Vamos a meter daño Que tú Lo tuyo es daño Lo tuyo es armadura Esta poción De vida Y daño Poción de vida Y daño Vale Entonces Esta Esta la tenemos A nivel 18 Ah Ah Ojo todo Ojito Ojito Ponte encima del móvil De aquí, madre mía Voy a poner esto Porque esta gana movimiento y está muy bien que gane Pero esto de cegar Que también es una habilidad de crowd control Que está muy bien Voy a poner esta Solo un objetivo Pero bueno, puedo metérselo Es que el coste son 4 puntos Y esto es pasivo y voy ganándolos Adjudicado Vale, ok Fuera Está subido, muy bien Nueva recompensa Esencia de restitución Cura un 20% de vitalidad máxima Del héroe seleccionado después de cada misión Reclamar Este ya tiene todas, ¿no? Me cago en su padre Ya tiene todas Le iría de lujo Este tiene 4 Este tiene 4 Se la podría poner a este Recuperar vitalidad Hostia, este tiene esta, tío Y no lo estoy usando Cada muerte gana un PA Otorga un PA Otorga 25 de daño Contra los Selly Otorga heridas Los seleccionados reciben 25% Menos de daño Los ataques a distancia Menos mal 25 de daño Contra los Pictos Armadura El héroe seleccionado A ver ya aquí Es que no hay sitios, ¿verdad? Que no hay sitio Ahí, al lado del teclado Claro que sí Al lado del teclado Ahí está Desde pardura El héroe seleccionado recibe un 25% de daños de daño Las habilidades de hechizo Inmunidad contra las quemaduras Vale, yo creía que era este No, algo de esto le daba, ¿no? Inmunidad a él No, algo así Vale ¿A quién se lo pongo, tío? A este Este es muy importante Más dos De ficha de heridas A la herida Le puedo quitar esto Ir a la siguiente misión Como voy No hay problema Déjate de tonterías Este Le voy a quitar este 25 ¿Esto cómo se quita? O sea, si a este le pongo esto ahora No puedes consumir más esencia Vale, pero no puedo No puedo quitarle No puedo quitarle nada Bueno, pues se lo pongo a este Por si las moscas A tomar viento Vale, entonces Los que tengo más alto nivel Son estos dos Podría meter un mago O sea, dos magos Ojito, dos magos Bueno, ahora veremos Ahora veremos Vale Reclamado, reclamado Todo esto reclamado Perfecto Si nos salimos de aquí Tenemos nueva misión principal Nivel 21 Vale, ya está Ya está Tranquilidad Tranquilidad Vamos a ver los eventos Vamos a ver los eventos El sabio que nos habló De los cuatro tesoros De los Tatuatá Danán Ha vuelto a visitar a Sir Mordet Ahora está recitando otro relato En este caso Sobre el castillo peligroso Que se encuentra En un oscuro rincón de Avalón Era conocido como el cubil De un malvado caballero Que secuestraba princesas Y combatía campeones errantes Hasta la muerte Acabó siendo derrotado Por un joven escudero Pero el héroe cometió Un terrible error Al coger la espada Del caballero malvado Que lo fue convirtiendo Poco a poco En el mismo monstruo La espada es una antigua reliquia Shide Llamada la espada de Nuada Es la última de su clase Y solo puede blandirle A un caballero Que esté a la altura de Nuada En fiereza y crueldad Enviaré un caballero A por la reliquia Ignorar la historia del salvo Vamos a mandar a este Pero ¿Por qué tengo? Ah, porque Sir Mordet No puedo mandar Voy a mandar a este Pero es que Es que la va a cagar Es que lo sé Tendría que mandar A uno gordo Voy a mandar a Sil Lanzarote Este es el que tendría Que sustituir a Sir Kai En la siguiente misión Siguiente evento Una gran tribu picta Ha reunido el valor O quizá el ingenio Para enviar a un emisario camelot Estos salvajes Se nigan a someterse A valor La monstruosidad divina Que regresó del vacío Entre los mundos Ofrecen paz Y solo nos piden Una cosa a cambio Respetar Que sigan Sus propias tradiciones Y que veneren A los dioses antiguos Aceptar la oferta Contra los Fomorianos Toda ayuda es poca Venga Ahí estamos Estamos a full A puntito de este Y más cerca de este Y entonces tenemos misión Esta que no puedo hacerla El combate final Con Galahad Esta podría hacerla Esta que es 19 Tengo que hacer todas estas Tíos Vale Por lo tanto Estas vamos a hacerlas Sin Sirkai Ya está Es lo que toca Por lo tanto Catedral Sirkai ¿No? Ah sin heridas No Vale Este tiene que ir A la cripta No A la cripta No tiene que ir al hospital Sirkai Vitalidad Vale Gratis Dos misiones Rápido Una misión Rápido Venga Seguro que sí Sirkai Para allá Perfecto Y vas a venir conmigo Sirkai Va a venir conmigo Aunque Sirkai Me voy a llevar a esta Para la siguiente misión Porque en la catedral Tenemos que poner a esta ¿No? A este Sin heridas Rápido Dos misiones Como voy a recuperar ya Ponemos a este Que vaya haciendo Vale Nos llevaremos a esta Y Entrenaremos Percebal Entrenar Y a esta Entrenar Todo es una misión La siguiente me quedará libre Para este Y Ojo Porque tenemos a estos dos A nivel 9 A nivel 8 Es que estoy por pegarles una patada Estoy por pegarles una patada O sea No soy más malo Porque mira Vale Y con el dinero que tengo ¿Qué hago? Voy a comprar una espada nueva De este hombre Más 10 de daño Contra unidades vulnerables Más 6 de daño Contra fomorianos Más 8 de perforación De armadura Primer ataque básico Cuerpo a cuerpo No cuesta Bueno es que este está bien Las unidades afectadas Por un ataque cuerpo a cuerpo Son objeto de provocación Es que me interesa No me interesa hacer daño Con este O sea Y esta La misma Son la misma Con la misma Vale Y unas reliquias Aquí Chachis ¿Qué tal? Bastoncito guapo Pa' Merlin Uf Runa de tormenta de fuego Runa de plaga O sea La que tengo es Ignora 100% De los valores de bloqueo De las unidades atacadas Muy bien Más 10% De destrucción De armadura Más 5 de daño Por ataques de área Y Podría tener Más 9 de daño Para la explosión Ignea Que la tengo Tengo explosión Ignea ¿Dónde están sus Hechizos? Aquí no puedo verlos Ahora mismo Pero tengo Explosión Ignea Más 10% De destrucción De armadura Más 6 de daño Contra fomorianos En concreto Fomorianos Y bueno Ahora estoy con Bueno Ahora me sale de todo Y aparte Tengo más O sea La voy a comprar Comprada Claro que sí Esto que es Corona Este anillo Para duelos Uf Ojo 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 62 de vida El oreo Sufre 50% De daño Destinado A aliados Hasta una distancia De 3 casillas Recupera 6 pgs Al comienzo De cada encuentro Más 7 Hostia Hostia Vamos a ver una cosa Eh Otra cosa Es que A este Le íbamos a cambiar La espada ¿Verdad? Ya No Ya se la hemos cambiado ¿Cierto? Y si Ya se la hemos cambiado Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa A ver Armaduras No Armaduras No Vamos a Una casilla de distancia Habilidad Daño De la hemorragia 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 Sacrificar Vale Porque quiero pillar esta A tomar viento Se acabó Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Eh Le vamos a poner a este La nueva armadura Eh Ya la lleva puesta ¿Dónde está la nueva armadura? What? Aquí Vale Le cambiamos la armadura Vale Ahora lleva esta Es 62 O sea Es una máquina Este hombre Y recibe los daños De los aliados Un porcentaje La mitad de los daños Se los come este Vale Creo que puede estar bien Tenemos que potenciar Mucho a este ahora Eh Y Eh ¿Qué era lo otro Que habíamos pillado? ¿Una espada? ¿Qué era? Que habíamos pillado Este 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 era Vale Este era Vale Y este bastón Se lo daremos A este Ahí está Perfecto Ahora sí Y ahora este va con esto Porque tiene estrella fugaz Dragón de fuego Explosión ignia ¿Dónde tiene? No tiene explosión ignia No me jodas Que la explosión ignia La tiene este ¿Verdad? Explosión ignia Bueno pero sigue siendo mejor Ignora 100% De los valores De bloqueo De las unidades Atacadas Cago en la leche Vale Quítale esto A este Quítale este Le pones El que antes Hemos dicho Sigues poniéndole este Y a este Le pones la explosión ignia Hasta aquí cracks Un like si os ha gustado el capítulo Suscribiros si queréis Apoyar el canal Daño de arma De 29 a 31 32 Clavaos Podéis seguirme en twitter Podéis dejar comentarios Likes Todo lo que creáis Oportuno Nos vemos en el siguiente capítulo De Este king arthur Porque yo Me voy a ir a hacer Estas misióncitas ¿Vale? Estas misióncitas de aquí Y esto me da Experiencia Esta Me da experiencia Y esta me da experiencia Y tengo que llegar a niveles A niveles 21 O sea que Hasta la próxima cracks Vale Todos son fumorianos Esto que son Bandidos Pues venga Y nos vamos a llevar Hemos dicho a esta muchacha ¿Verdad? Nos vamos a llevar a esta muchacha A ver que tal nos sale la jugada Con esto Info